Rock and roll desde Ecuador, rock and roll desde la mitad del mundo, te saluda César Ron y en esta ocasión estamos justamente para celebrar un año más de la visita de Kiss hacia la Argentina estamos hablando de este álbum llamado Monsters of River Plate ok, este es un grandioso álbum doble, como lo pueden ver ahí que se compone de 11 canciones por cada uno de los discos ok, bueno eso que ven ahí es una artista especial que es mi gata que está por ahí asomando pero bueno, en todo caso son hace 29 años que se dio este grandioso concierto el día 3 de septiembre del año de 1994 en la gira Kiss My Ass entonces vamos a darle la vuelta al disco para poder ver el interior del mismo el inner gutter fall que se llama miren esas grandiosas fotos, esas imágenes la Sphinx, utilizada en la época Kiss My Ass en la gira y lo lindo, miren esa toma que justamente vemos a Eric Singer utilizando la camiseta de la selección de Argentina esta camiseta la utilizó desde el inicio del concierto y se la sacó justamente antes del track de World Machine o sea, acabó World Machine y se sacó lo que es la camiseta y nuevamente la mostró cuando iba a empezar Black Diamond justamente al sol nuevamente la camiseta por estas cosas interesantes yo considero y por ser la primera visita de Kiss hacia la Argentina que se denominó a este día como el día del Kissero el día 3 de septiembre entonces desde esta fecha de este concierto son 29 años como les había indicado es un lindo álbum que tenemos en este caso con dos colores mezclando la versión amarilla y también con la versión blanca en el segundo disco y bueno, este fue un video rápido más que todo fue para enviar un cordial saludo desde la mitad del mundo a toda esta fanaticada de Argentina a todos esos quiseros que comparten la misma pasión por Kiss como los tenemos aquí los ecuatorianos un fuerte abrazo y muchas felicidades en su día del Quisero Argentino bendiciones totales Kiss Forever les saludo César Ron desde la mitad del mundo y no te olvides de visitar mi grupo en Facebook Today in Kiss Story y se parte de la historia saludos totales mmmm que es